Bueno, pues acaban de llegar nuestros escoltas, Antonio, los militares. Yo no sé qué pensaría de alguien, de mis competencias, de alguien que ha sido destinado a esto. Acaban, salen ahí, vienen con su pistolita y todo. Estos son los que nos van a acompañar a Dalol. Al final solo parece que dos, ¿eh? Hombre, tío. Estas son las gotas del desierto. Con su kalashmikov. Al final, only two. No, tres. Que nos vienen a comer nuestra comida, a beber nuestro agua. Bonen, bonen, bonen. A mí me gusta este de la... De un trajecito, son cuatro, son cuatro. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Ahí está el kalashmikov con su gotadita de agua. Good morning. Bueno, pues nada, movemos una trota bastante impresionante, ¿eh? Casi se me ha tirado a la de esto. A ver, vamos a hacer recolección. Cuatro militares que están ahí, desayunando nuestra comida. Por la patilla, pero la patilla. Dos coches, cuatro por cuatro. Dos conductores, evidentemente. El guía y dos pinches de cocina. Eso nos salen ocho de personas, ¿no? Dos pinches de cocina. Sí, está el cocinero y el guía que le ayuda. Ah, ¿no? O sea, se me salen cuatro más dos seis, más nuestro guía siete, más los dos cocineros, nueve personas, tío. Y de esas nueve personas, los militares nos van a costar unos doce dólares cada uno esta mañana. Más la comida. ¿Cuál es la comida? Más la comida y la bebida, claro. ¿Está bien? Daniel. Joder, machi, entre las cabras. ¿Esto es un nuevo o no? ¿Qué hora de estribuir? Estamos ya, ¿dónde leía? ¿Cuánto? Son las seis. Tenemos que empezar a salir ya. ¿Han te felicitó algo en las cosas? Sí, quedan los cosas. ¡Ali! 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 ¡Ali!